Este tipo de iniciativas están muy bien, se ve y se transmite la ilusión y las ganas que tienen por crecer y por mejorar y por conseguir los objetivos que tienen marcados, por conseguir esa igualdad que merecen en cuanto a tener las posibilidades y los medios para hacer lo que a uno le gusta. Es importante que sean charlas como estas para que la sociedad se vaya dando cuenta de lo que pasa en el deporte, de la desigualdad y que podamos así cambiarlo. Se agradece que el Málaga se involucre y la universidad esté presente en todo esto para ayudar a cambiar. Creo que el Málaga es un ejemplo en este sentido, a pesar de las dificultades que está teniendo el club, creo que está haciendo una apuesta importante en el fútbol femenino y eso también habla muy bien del club. Hay mucha desigualdad y el camino que estamos siguiendo es bueno, lo que pasa es que es muy lento y hay que seguir cambiándolo. Hemos tenido muchas mejoras a nivel mediático, ya se ve mucho más fútbol femenino por ejemplo, pero todavía queda mucho.